hola gente querida soy Toto Bennington en esta especie de vídeo de discusión vamos a estar hablando de los cambios que no me gustaron en la adaptación del manga al anime del capítulo número 12 de Tokyo Ghoul Re, ya que hubo varios cambios que fueron como que me y varias escenas que por ejemplo la muerte de Shirazu que cuando la leí en versión manga yo lloré, lloré mal y en la versión de anime fue como que fue triste pero no lo sentí igual no sé cuando menos no la parte de Uriel así que vayamos a por sobre los capítulos yo los voy a estar acá mirando y comparando así que nada bueno esto ya lo estoy desde la parte que esto ya había llegado justo cuando Kaniki le arranca el brazo a kanae y cuando agarra y vos ves vos ves que su kagune va y arranca un pedazo de metal el cual después le clavan el ojo detalle que el anime no mostró es que el kagune de ken toma forma de mano porque ken tiene muy presente en su cabeza o por el dolor que le afectó que perdió un brazo o esta parte del brazo no sé si me entienden por eso el kagune a través de su imaginación toma forma de mano de con dedos mano en fin arranca eso y cosa que el anime hizo hizo pero no tuvo definitivamente ni de cerca el mismo impacto el mismo impacto que lo tuvo en el manga no en el manga Kaniki le dice que se calle y después le clava eso en el ojo es que hace el famoso y precioso panel super orgasmeante que cuando lee el capítulo por primera vez fue como que y acá en el anime fue como que cool wow genial pero definitivamente muchísimo menos impresionante en fin continuemos bueno si se lo clava en el ojo en el anime está censurado pero no con algo tapándolo ni nada sino está hecho de forma que no se ve tan grotesco mientras que en el manga no se ve mucho mejor bueno que más a ver a esto 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 cuando kaniki se para sigilosamente por detrás de kanae y la atraviesa con su kagune acá 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 tengo una lluvia de quejas el que no me gustó como ya les dije antes kaniki por perder su mano no estoy seguro cómo expresarlo en palabras pero en fin su kagune va tomando forma de manos en el anime es un simple y llano tentáculo de kagune larguísimo que atraviesa kanae desde la zona del pecho o estómago en el manga tenés como una especie de ramificaciones de kagune que salen todos con forma de mano uno que va agarrando a kanae de acá del brazo otros que están por ahí sueltos y dos o tres que atraviesan juntos a kanae realmente no están hasta acá no captó bien la esencia de dicha escena para pierrot esto fue acá hay que atravesando a canal y desde la espalda con su kagune a ver si les muestro acá ven a kanae siendo atravesado atravesada digo ahí está agarrando del brazo y están los kagunes con forma de manitos bueno después kaneki se acerca a a tsuki yama un detalle cortado acá está acá tiene un detalle cortado nico diciéndole a ken durante la parte 1 del manga de toque hoy kaneki el rey de un ojo podría ser una niña pequeña cubierta de vendajes cani que recordó eso bueno después pasamos de nuevo a lo de noro ir a su peleando la parte de la pelea no estuvo mal eso sí se vio un poco diferente el kagune a como el anime lo mostró ando revisando y ves que prácticamente girasso lo que hace es el famoso de la famoso no porque ustedes no lo conocen sobre todos los anime on list no van a conocer lo que es el frame out explicaron en el anime muy levemente el hecho de cómo el kagune tiene diferentes frames a partir de los cuales depende la potencia o poder del kagune que van no sé desde el 20 40 50 60 no sé hasta el final y frame out es cuando pasas el máximo y una vez que pasas el máximo ya sos prácticamente un mitad gull o un gull básicamente bueno girasso llegó al límite para potenciar para usar su kagune en su máximo potencial y nada en el manga se ve bastante diferente en el anime fue como un lanzacohetes masivo que no me molesta pero realmente no sé después en el anime fue más sutil pero acá en el panel a un costado muy finito hay un costado es como una de la de los kagunes de noro con la boca lo atravesó y fue donde le partió todo ese pedazo y acá acá la diferencia en el manga nunca vimos la cara de noro realmente nunca la vimos o sea tipo carne y hueso el kagune habló y dijo esto te vio en el otro lado y bueno después vemos como al igual que en el anime pero en el anime no me gustó como le hicieron que va a urié y termina de rematar a noro fin déjenme abrir el siguiente capítulo gente así continuamos con esta especie de discusión comparación rant como quieran llamarlo disfruté el capítulo pero dejando de lado de la animación de las peleas hay un montón de cosas que podrían haber sido mejor hechas es como que ok no le vas a poner pilas a la animación para que se vea genial la pelea pero por lo menos puedes respetar ciertas cosas mejor no no sé soy yo no soy solo yo lo que piensa así bueno esperen que están cargando las páginas estoy lejos de donde está mi modem modem router bueno acá vemos también el flashback de kusen noroi entregándole a eto cosa que omitió el anime la cara de de noro bajo la máscara así toda esquelética re creepy re what the fuck tengo sed gente de tanto lado así es la escena del manga me causa mucho más tristeza realmente de giras no me voy a poner a leer parte por parte ni nada en el manga vos notas mucho más lo desesperado que está huri en esa situación saiko está cubierta de lágrimas no con un par de lagrimitas pedorras qué más a ver acá está esto sí esto sí en el anime urié claro le dice como diciendo no te fucking mueras no te mueras en mí en mí y la frase en el manga que es diferente puede comprender porque por razones de adaptación o de de quien carajo sea el guionista en el manga aurea le dice no te mueras sobre mí joder no te mueras en mí y comparar esto no sé si lo que es bien en él se ve bien en cámara se ve muy brillante por ahí comparar eso con lo que vimos en el anime le pifiaron completamente si hubiera visto uria si por ahí hubiera llorado donde durante la reacción pero no fue suficiente realmente me sentí triste sí pero no fue suficiente mira 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 la saiko mira la saiko está re llorando en el anime tiene un par de lagrimitas y a duras penas la escuchaba balbucear un poco bueno acá entra fucking matsuri del orto hijo de puta morite bueno acá está volvemos a la pelea hasta acá no está tan mal aclaró algo que veíamos viste cuando kaneki con su kagune cortó la parte de arriba de la cabeza del kakuya de eto y que se ve como una toma desde arriba de kaneki así bueno desde su ojo de su kakugan estaba sangrando no se quedaba masculino pero eso no es realmente una queja eso no importa esto sí esto sí es una queja mira mira cómo era en el manga cuando le decía por qué debo salvar una basura como vos o algo así mira lo que es en el manga y en el anime se vio cool pero es falta impacto soy el único que yo que lo piensa así que lo interpreta así realmente no trabajo en la industria del anime por lo que no sé cómo es que comunican cómo hacer cada escena pero ven qué falta de pasión bueno ahora sí dejadme abrir el próximo capítulo ¿saben qué gente? ahora vengo a buscar un poquitito de agua alguien va, hago rápido estoy de vuelta gente, tenía la garganta muy seca y estemos capítulo 56 bueno acá empieza la persecución kaneki esquivando a Eto se ve mucho más estilizado en el manga pero bueno es mal más o menos respeto el que hayan puesto a los kagunes al kagune de Eto hablando por sí solo cosa que antes no lo habían hecho bueno toda la persecución al costado del edificio realmente en dicha persecución son cosas que en el manga si hubo los vidrios rompiéndose y todo eso me faltaban quiero decir aunque sea en CGI lo pueden hacer no me habría molestado pero es un pequeño detalle que hubiera querido ver ejemplo y acá está estamos cerca de una de las escenas que ni ahí me gustó como fue hecha cuando kaneki sube a la punta del edificio está por atacar a Eto en el anime es como que sí juntó sus tres tentaculitos de kagune y atravesó a Eto esperen déjenme chequear esto pero en el anime fue así pero en el manga directamente cuando Eto sube kaneki la ataca con prácticamente tres no seis lo que parecerían ser seis tentáculos seis kagunes perdón disculpen directamente la atraviesa por diferentes lados bueno no ven acá tienen a Eto acá arriba siendo atravesada y acá lo ven a kaneki con esta pose así como así y el kagune saliendo del costado de ambos lados y en el anime fue muy caca realmente no no aún sin haber leído este capítulo de antemano antes del capítulo ni nada así simple y llanamente con lo que tenía en mi memoria fue como que esto no está tan bueno como en el manga disculpenme gente por ponerme así pero bueno Eto cae se acerca y en el manga era el diálogo era el diálogo no era como que me gustas en el anime lo pusieron con una connotación más romántica pero en el manga no era necesariamente eso en el manga era como que dice el diálogo me he encariñado mucho contigo somos totalmente iguales bueno después Ken con su kagune la corta al medio literalmente y ok esa parte no va ok después llega kuri y lo veas hasta aquí comiendo nada más no tengo mucho más que eso que decir ahora algo de lo que sí tengo miedo es de ese de ese mini pienso yo que previo de la segunda temporada de toque ocurre que viene en octubre donde ya spoiler alert si sos anime only donde ya vemos a Sasaki Barra Kaneki peleando contra Arima sinceramente tengo miedo si eso fue simple y llanamente un preview ok todo de lujo pero si fue como un no sé mostramos eso y arrancamos de donde eso termina voy a estar tan imputado tan 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 imputado tan tan enojado más les vale que no sea eso y hablando de segunda temporada tengo miedo gente quiero suponer que todos ustedes ya vieron la imagen promocional para la segunda parte de toque ocurre en la imagen promocional vemos a Kaneki ya con Touka en una ciudad que se ve destruida y eso me da miedo gente a ver con 12 capítulos cubrimos aproximadamente 57 capítulos del manga ok eso de la ciudad destruida recién pasa del 144 en adelante si 144 aun si hacemos 57 capítulos del manga adaptados en 12 capítulos aun si no es lo mismo porque claro no hay el mismo tipo de cantidad de contenido ni nada de eso pero ponele que hacemos 57 más otros 57 como si fueran 12 capítulos adaptando 57 más 57 más 57 50 y 50 100 7 y 7 14 114 versus eso pasa del 144 en adelante tengo miedo no sé si entienden a lo que quiero llegar si piensan adaptarlo de dragón van a rushear mucho no 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 por favor no intentes meter todo el manga de tokyo bullre en sólo 24 capítulos del anime no no estudio pierdo te estudio claro te lo te lo ruego no lo intentes adaptate si querés otros 60 capítulos de manga y dejalo ahí retorna para una temporada para una quinta temporada si quieres terminarlo pero si no 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 te equivoques más por favor no la cagues más tengo miedo gente que piensan ustedes díganme por favor díganme que no van a hacer eso díganme que no van a hacer eso porque me duele el cerebro de solo imaginarlo en fin gente eso es todo por ahora no olviden dejar un like si les gustó esta discusión eh compartir si quieren en algún lado redes sociales donde mierda sea que hablen de tokyo bullre y bueno eso es todo por ahora chau chau